Estamos comunicados con Marcelo Ramales, él es economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Quilmes y miembro del Partido Obrero Tendencia Política Obrera. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Marcelo. Gracias por atendernos, ¿no? Son muy amables. Bueno, ¿cómo ves este momento político-económico? Bueno, creo que la fuerte discusión que se ha establecido en los últimos días sobre la continuidad o no del ministro Guzmán, tiene que ver con que, bueno, la crisis económica ha golpeado en el corazón del poder político. Y esto tiene que ver con un problema central que este gobierno se había colocado como objetivo, que era el de, digamos, normalizar el financiamiento del Estado y de, digamos, la propia clase capitalista, es decir, llegar a arreglos de deuda con los acreedores internacionales, con el FMI, y sobre esta base, bueno, establecer alguna forma de encauzamiento económico. Bueno, esto, digamos, es muy claro en este momento que ha fracasado, y esto se revela en algunas cuestiones. La cotización de los títulos de la deuda argentina actualmente representa el 30% del valor al cual esos títulos fueron emitidos. La deuda ha caído en su valor y hay casi una convicción de los propios especuladores internacionales en el sentido de que Argentina va a una nueva renegociación de deuda en el año 2024, 2025. Para decirlo en otros términos, vuelve a declararse en default. Entonces, bueno, este escenario, digamos, si el gobierno vino a cerrar el default y sigue en default, bueno, digamos, el fracaso es muy claro. Pero, la burguesía argentina tampoco tiene financiamiento, porque no cuenta en estas condiciones ni camino alguno para poder endeudarse, y como resultado de la crisis de balanza de pago de la Argentina, tampoco tiene dólares para comprar sus materias primas importadas. Esto, ¿en qué contexto se da? Bueno, se da en el contexto de una guerra y de la crisis mundial acarregada en torno de la guerra. En el día de hoy, el Banco Central de los Estados Unidos subió la tasa de interés y puso en marcha la operación aspiradora, es decir, aspiradora de fondos del mundo. ¿Para qué? Para resarcirse, por un lado, de la plata que le prestó durante la pandemia a las grandes corporaciones y de la plata, me corrijo, de la plata que le regaló a las grandes corporaciones y para financiar la guerra que está emprendiendo la OTAN en Europa del Este y en Ucrania. Entonces, en este cuadro, es indudable que todas las coordenadas apuntan a una crisis muy importante y lo que pretende rescatar en esto el Fondo Monetario, Guzmán y el gobierno es ver cómo se resarce sobre la base de un nuevo topetazo a los que viven de su trabajo. No es casual que días atrás, frente a todas estas dificultades, se hayan escuchado voces provenientes del FMI reclamando una nueva reforma jubilatonia en la Argentina. Este es el escenario. Creo que se están discutiendo... A ver, el lema de hace algunas semanas atrás del poder político y económico era ver cómo se llegaba al año 2023. Hoy creo que se están discutiendo decisiones más graves con anterioridad. Y esto tiene que ver con el punto, Roberto, que te señalé al comienzo. La Argentina, el Estado argentino, se queda sin financiamiento. No sólo de dinero del exterior, sino también del financiamiento fácil, o sea, el financiamiento en pesos que el gobierno está renovando casi en forma mensual. ¿Por qué motivo? Porque los que hacen dinero con esa deuda en pesos están empezando a desconfiar de seguir prestando al Estado. Claro. Entonces, ¿qué están discutiendo? Están discutiendo un eventual cambio de gabinete, un plan Bónex para patear la deuda en pesos quién sabe hasta dónde, no es cierto, eventualmente una nueva reestructuración y principalmente una desindexación de salarios disfrazada de un, entre comillas, pacto social. Claro. ¿No es cierto? Entonces, todo esto es muy negativo para los trabajadores, ¿no es cierto? Creo que es un momento muy importante para que todo esto sea discutido en los sindicatos, en las organizaciones de trabajadores, porque es necesario colocar a todo esto una salida alternativa. Vos fijate, el acuerdo con el SMI fue firmado bajo el fantasma de que Argentina se quedaba sin insumos, sin esto, sin lo otro. Si entraba en default, claro. Que esto, lo otro y todo lo demás. Y hoy, los ilustres empresarios argentinos están pidiendo que el Estado les provea los dólares que no hay para comprar insumos. Claro. Es decir, estamos en el escenario tan temido, pero con el FMI adentro. Claro, está muy claro. Ahora, Marcelo, lo que vos planteás, y aparte lo vemos todo, es gravísimo. Dentro del capitalismo, porque todos sabemos que vos querés una sociedad mejor, diferente, en eso coincidimos bastante, que no es la capitalista. Pero dentro del capitalismo, ¿qué habría que hacer ahora? Bueno, a ver, yo no quisiera, digamos, abordar las cosas de ese modo. Sí, decís. En el sentido de que efectivamente, digamos, el problema del capitalismo hay que verlo en el orden, hoy hay que verlo en el orden mundial. Claro. La salida que el capitalismo le está dando a esta crisis es la guerra. Ajá. Porque vos te das cuenta que todo lo que hace 30 años se discutió tanto respecto de si habíamos llegado al fin del socialismo, a la victoria definitiva del capitalismo y todo lo demás, a un mundo armonizado bajo el lema de la globalización. Sí. Bueno, todo se ha venido abajo, ¿no es cierto? Y hay cuestiones que, indudablemente, se tendrán que discutir de nuevo. Pero entendiendo tu pregunta, es indudable que, digamos, una crisis como la que estamos viviendo hoy, debería elementalmente abordarse a partir de una centralización de los recursos que tiene la Argentina. Es decir, establecer una planificación urgente y de emergencia de los recursos con los cuales puede poner en marcha, digamos, el asegurar el derecho al trabajo. Por otro lado, permitir que todo lo que tiene que ver con la energía, el transporte y demás, pueda asegurar el funcionamiento económico. Y eso no se puede hacer sin una centralización económica y una violación elemental del monopolio privado de los medios de producción. Bancarios del comercio exterior, de la energía, eso es indudable. Argentina está exportando a valores históricos, pero el Banco Central no ve un dólar. Claro. Entonces, si no adoptás sobre esta base medidas urgentes, ¿no es cierto?, para evitar esta sangría del país, bueno, vamos a asistir efectivamente a hechos muy graves. Pero vuelvo sobre la idea de que los que nos vendieron el fantasma del aislamiento, la ausencia de recursos, todo lo que viene asociado al repudio de la deuda, bueno, lo estamos viviendo, pero con el FMI adentro. Claro, es decir, que toda la argumentación que se dio, la estamos sufriendo igual, pero con el FMI internacional. Claro, fíjate, los empresarios la semana pasada fueron ahí a Yao Yao, a Bariloche, recibieron a los economistas liberales, les hablaron de la ventaja de la libertad económica, y cuando todo terminó y vino Guzmán, le dijo, necesitamos la teta del Estado para poder comprar insumos afuera, porque no nos dejan importar. Necesitamos al Estado para que nos baje el precio del gas en invierno, porque al precio que ustedes dicen que lo van a vender, nosotros no lo podemos comprar. Entonces, tenemos una clase empresarial capitalista, enamorada de Milley, pero que está esperando salvarse en medio de esta crisis con el Estado. Claro, sí, es muy bien, es con la Argentina, es uno de los países donde siempre el capitalismo es de amigos, las pérdidas se socializan y las ganancias se las quedan ellos. Y eso es lo que hoy estamos viviendo, por eso, digamos, de alguna manera, volviendo al punto inicial, se discute la salida de Guzmán, no simplemente por una disputa de cargos, sino porque, digamos, el objetivo de sacar al país del default no lo cumplió. Claro, está muy claro. Ahora, tampoco uno ve en esta discusión que hay, porque, claro, por supuesto, el kirchnerismo se quiere salvar, quiere decir, bueno, nosotros no somos parte de esto, ya gobernaron dos años y medio, tienen todas las cajas, ¿no? Tienen el PAMI, tienen el ANSES, fueron partícipes del ajuste, por ejemplo, el primer ajuste que se hizo antes de la pandemia con los jubilados, y ahora, bueno, se quiere salvar, pero tampoco yo veo que la solución podría ser alguien que venga, que ya haya estado, que venga el kirchnerismo, como Kicillof, por ejemplo, que también nos endeudó, ¿no?, con el Club de París, etcétera, etcétera. Mirá, Roberto, el kirchnerismo está defendiendo también en esta crisis intereses particulares. Claro. Vos fíjate lo siguiente, en este debate sobre el tarifazo, subsidios, retiros de subsidios, todo lo que se discute, muchas veces nos olvidamos que uno de los subsidios más importantes es el que le paga el Estado a las empresas gasíferas, a quien se les da un precio del gas muy atractivo, particularmente en Vaca Muerta. Todo eso viene de la época de Kicillof y de Galuccio. Claro. Vos te acordás perfectamente. Sí, sí, sí. Es el famoso plan gas que subió varias veces para arriba, ¿no es cierto?, el precio del gas no convencional. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, esa factura que emitió Kicillof es una de las que hay que traspasarle a los consumidores con tarifazos. Claro. Pero no nos olvidemos que el esquema del precio del gas de Vaca Muerta lo armó el kirchnerismo. Sí. Claro. En esta crisis de tarifas, donde los funcionarios cristinistas están haciendo chicanas y rezongos frente a los aumentos que se vienen, no escuchamos a ninguno de ellos abrir los costos reales de la extracción de gas en la Argentina, saber a cuánto se extrae y poner de manifiesto la renta extraordinaria que las grandes empresas gasíferas reciben allí desde que el gobierno reprivatizó YPF, aunque lo disfrazó en el año 2012, de una estatización. Está muy claro, Marcelo. Lo cual uno ve que evidentemente la salida no es dentro de este esquema y menos dentro del gobierno de Alberto Fernández, más allá de los tres sectores en disputa, a los demás, a los del kirchnerismo y el de Alberto Fernández. Así que queda claro en todo esto que vos contaste. Te cambio un segundito de tema. Ahora, vamos... ¿Cómo no? Vos fuiste legislador de la Ciudad de Buenos Aires, legislador, mandato cumplido. Es decir, sos legislador, mandato cumplido. Así se dice. Sí, no soy... Ya no soy legislador. Bueno, pero es de... Los legisladores, cuando cumplen su mandato... Es mandato cumplido. ...pasan a ser ciudadanos comunes. Bueno, pero... Eso de mandato cumplido... No te gusta. No, a mí no me gusta. No me gusta, me suena a gente que se manda a la parte. Que te suena, claro. Ya está. Fuiste legislador, ahora sos un tipo cualquiera. Está bien. Chao. Está bien, acepto esto que decís vos y lo corrijo porque uno está muy acostumbrado a hablar con otros legisladores que no hacen esta aclaración. Está bien. Y creo que tenés razón. Marcelo, ¿podrías en cinco minutos comentar algo? ¿Cómo ves la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué ves este momento en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, con todo lo que ha sido la gestión de la RETA y Macri, ha sufrido un enorme copamiento por parte del capital financiero, del capital inmobiliario, privatización de tierras públicas, recorte muy fuerte de los recursos para la educación y para la salud públicas, con el objetivo de financiar, ¿no es cierto?, esa expansión inmobiliaria. Bueno, y creo que eso se vive a través de antagonismos sociales muy profundos porque los valores de alquileres, la relación entre el precio de alquiler o compra de cualquier vivienda y lo que gana un trabajador, lleva que se acentúe el proceso de expulsión de la población trabajadora de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Esto es muy claro y creo que además ha sido, por lo menos desde el punto de vista de la legislatura, un co-gobierno, no simplemente un gobierno, porque muchos de estos proyectos de privatización del suelo fueron votados en común por el macrismo, ¿no es cierto?, junto al kirchnerismo. El otro día me acordaba cuando se discutía ahora el tema de la renta inesperada, no sé, tú y todo lo demás, que en el fondo es una maniobra que yo la vi muchas veces en la legislatura, es decir, fíjate, volviendo un segundo al gobierno nacional, dice, hacemos ajuste acá, ajuste allá y todo lo demás, pero metemos un impuesto a la renta inesperada y decimos que es por razones sociales, mientras el acuerdo con el fondo se mantiene intacto. En la Ciudad de Buenos Aires se votaban leyes de venta de tierras públicas y siempre se le agregaba un artículo social, que decía, por ejemplo, bueno, el 5% del dinero de esta venta es para hacer un jardín de infantes, o es para urbanizar dos manzanas de una villa. Bueno, siempre se barnizó de esta manera, ¿no es cierto?, un proceso de privatización del espacio público en la ciudad. Y, bueno, en este caso, digamos, en esos operativos fundamentales, el kirchnerismo en ocasiones muy importantes prestó el voto. Incluso, vamos a agregar una cosa más, la venta de las tierras ferroviarias de Palermo, de Liniers, Barracas, y dos lugares más que ahora no tengo en la memoria, la negoció directamente Kicillof con la RETA en una visita que él realizó a la legislatura allá por 2011-2012. Ah, muy buen dato ese, ¿eh? Bueno, bueno, y una última pregunta, y con esto cerramos, y disculpad que te haya ocupado tanto tiempo. Por favor. Tanto tiempo. Se está por discutir la boleta única. ¿Por qué no quiere la izquierda, por qué no quiere boleta única para las elecciones? O sectores de la izquierda no quieren. Bueno, yo creo que la boleta única es favorable a, digamos, aquellos partidos que tienen, evidentemente, dificultades para poder controlar la fiscalización, que sufrimos habitualmente el robo de boletas y demás, sobre, digamos, sobre las deformaciones de un proceso electoral podemos hablar muchísimo, y la boleta única no lo va a resolver, pero es mejor la boleta única que el viejo sistema que hoy en realidad están defendiendo los punteros del PJ. Claro, porque... Ese es mi punto de vista personal, es ese. Ajá, no, yo te preguntaba porque yo recuerdo que en Salta, que había boleta única, eso le sirvió al Partido Obrero para hacer en un momento una muy buena elección, ¿no? De más del 20%... Claro, en realidad, para ser más preciso, lo que hay en Salta es el voto electrónico, pero ratificando lo que vos decís, Roberto, el voto electrónico es una variante de boleta única. Ajá. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de, justamente, digamos, elegir la categoría, digamos, en la categoría elegir el candidato y, en última instancia, no estar sometido a la incertidumbre de que pueda faltar la boleta, que es el grave problema del sistema actual. Ajá. El faltante de boletas, el robo de boletas, ¿no es cierto? Quiere decir que vos estás de acuerdo con esto, con la boleta. Sí, sí, yo creo que es, digamos, es más favorable el sistema de boleta única respecto del sistema que se emplea hoy. No soy indiferente, digamos, a uno u otro mecanismo. Está claro. Marcelo, como siempre te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable, ¿eh? Y seguiremos charlando en otro momento. Cómo no, Roberto, te mando un abrazo. Un abrazo grande para vos. Y luego, vamos. Un abrazo grande para vos. ¡Adiós! ARROTO Y AL AstÍ Y AL ASTI